...fotocopiado igual, pero no se conseguía, me recorría a Tristán Narváez, yo que sé, lingüística general, por ejemplo, yo quería leerlo, no había manera, no estaba en ningún lado, y bueno, ahora Martín nos está trayendo su poesía, nos está trayendo su narrativa, las últimas cosas que está escribiendo, así que realmente eso está bárbaro, está buenísimo. Actos directivos, confesados. Bueno, voy a empezar leyendo un poema de la antología, que me parece que da como un poco, podría funcionar un poco como el arte poética de lo que es este libro, ¿no? El poema se llama Distancia Justa. En el amor y en el goceo, todo es cuestión de distancia. Si te acercas demasiado, me excito, me asusto, me embubilo, digo tonterías, me echo a temblar, pero si estás lejos, sufro, entristezco, me desvelo y escribo poemas. Y voy a leer algo que yo escribí, es muy breve, pero bueno, es la lectura que yo hice de Arqueología Amorosa, por supuesto, pues cada uno hará la suya. Aquí las palabras tocan el cuerpo amado, el cuerpo deseado, ese cuerpo que hace al poema. Aquí el erotismo son versos que se yerguen en la piel de la página. Aquí la poesía se hace carne, la carne se apalabra y es acariciada con la lengua. Arqueología, Anticuario, el que cuenta sobre leyendas. El amor como una historia vieja que se renueva, como una noria que en cada giro echa la misma y otra agua. De Homero a Octavio Paz la habían dicho toda. La mujer como centro de una poesía amorosa, erótica, escrita por todos los poetas, es ahora vuelta a decir, pero desde otros ojos, ojos de mujer que miran a otra mujer. Te amo como a mi semejante, mi igual, mi parecida. Y es este un amor subversivo y subyugado a la vez, de esclava a esclava, parejas en subversión, al orden domesticado. Un amor que es también un escándalo. Hacemos el amor insectosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y todos los partidos. Amor inconveniente que encandila y en la ceguedad luminosa del poema, hace asomar a Eros con toda su fuerza, arrasando las buenas costumbres, el modo lícito de amar. Desde que nos amamos, solo existe un gran desorden. Fue la propia Cristina quien me hizo conocer el Me desordeno, amor, me desordeno, de la poeta cubana Carilda Oliver. El amor es siempre un desorden, un modo de desacomodar las cosas. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. La poesía también es una manera de desacomodar, de cambiar de sitio el orden del lenguaje, de enravecerlo, de hacerlo otro y de ese desorden del lenguaje nacerá el poema. Eludir el nombre directo de las cosas es convocarlas de manera más elocuente. Por eso, cuando hablo de ti, te llamo amaranta, lanceolada y menea y yocasta. Como sabiéndolo, tú respondes desde el fondo de la lengua. Allí, donde el nombre de las cosas es todavía víscera profunda, antes que acuerdo y convención. El amor y la poesía fabrican un nuevo código que no es necesario aprender para entenderlo. Aprendíamos una lengua nueva, con ecos del oro y el timbal de la tormenta. Arqueología amorosa es un viaje a través del amor con toda su fuerza creadora y destructiva. Con la impetuosidad de un mar de quien sabe que al entrar no saldrá ileso y sin embargo se sumerge, aunque las consecuencias dejen marcas en el alma y en el cuerpo. Escoliación, herida que queda luego del amor al costado del cuerpo. Tajo profundo, lleno de peces y bocas rojas, donde la sal duele y arde el yodo. Porque las secuelas del amor, como las del mar, son inevitables. En la actividad del navegar, como en el ejercicio del amor, ningún marino, ningún capitán, ningún amador, ningún amante, han podido evitar esta suerte de heridas, escoriaciones profundas que tienen el largo del cuerpo y la profundidad del mar, cuya cicatriz no desaparece nunca. Pero en ese naufragio que es el A-mar, la poesía aparece muchas veces como tabla de salvación. No siempre para llegar a la orilla, pero sí como una manera de mantenerse a flote, de seguir surcando las aguas, porque navegar es necesario, vivir no. Los poemas de este libro nos hacen navegar a través de aguas calmas, a veces, turbulentas, otras, pero lo que sí es cierto es que los lectores no salimos indemnes de él, porque la poesía es una forma del riesgo. Quien lee se arriesga a sondar ciertas zonas insondables de cada uno. Soy un espejo que al reproducir evoca, dice el verso final del poema Sistema Poético. Y los lectores somos esa imagen reflejada y evocada en el espejo de la poesía. No conoce el arte de la navegación, quien no ha abogado en el vientre de una mujer, remado en ella, naufragado y sobrevivido en una de sus playas, sentencia al poema titulado Bitácora. Y yo me atrevería a agregar que tampoco conoce el arte de la navegación, quien no ha naufragado y sobrevivido en la poesía, porque de eso se trata, de sumergirse en la hondura de un lenguaje que nos dice una cosa, otra, que nos descorre el velo de lo conocido y nos hace contemplar aquello que está y no vemos nunca, porque en la nostálgica distancia que va del sueño y lo real, se instala la alquimia del poema y del amor. Mi casa es la escritura, expresa Cristina Pérez Rossi, y nos deja entrar en esa casa suya, que es también nuestra mientras la recorremos. Y como la poesía es rebelión y desobediencia, y toma el contrario del camino correcto, me voy a permitir terminar citando unos versos del poema Diez de Alejandra entre las Lilas, que no estaba en esta antología, pero que creo que resume lo que puede ser para nosotros lectores la experiencia de haber transitado este libro. Después de haberte leído entera, supe que habíamos hecho el amor muchas veces. ¡Qué conflagración! Gracias.